¿Qué quieres acá? Hablar contigo. ¿Tú no entiendes, Valeria? No me interesa nada de lo que puedas decir, nada. Es que estás cometiendo un error muy grande, Chalo. ¿Y tú has venido a ayudarme? Sí. Esa mujer te va a hacer mucho daño, yo la conozco. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas, ah? De René. Mira, ¿sabes qué? No te metas en mi vida. Escúchame, por favor. René es una mala mujer y yo... Tú nada. Ahora resulta que el diablo está predicando moral. Tú, René, y todos tus amigos son la peor clase de gente que he conocido. ¿Entonces por qué sales con ella? Te va a amargar la vida. Mira, ya nadie puede hacer eso conmigo. Ya aprendí la lección. Voy a salir con esos inútiles y me voy a convertir en el rey de esa gentita. Voy a devolverles todas sus burlas y todas sus risas. Has cambiado, Chalo. Tú no eras así. Chalo, no interrumpa. A usted no le han enseñado a tocar la puerta antes de entrar. Yo no sabía que... ¡Salga de aquí! Tú también te vas. No tengo nada que hablar contigo. Chalo, hazme caso. No salgas con René. ¡Vete! Mira, vete antes que haga una barbaridad. ¡Vete! 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 Gracias.